Era un día normal, como otros. Iba a terminar de construir la muralla de mi casa cuando eso ocurrió. A lo lejos vi unas fuertes explosiones y tuve un mal presentimiento. Agarré lo necesario para sobrevivir y me fui lo más rápido posible al desierto. Lo que no sabía es que nunca más regresaría de vuelta. Pasé años recorriendo el desierto. Encontré un pueblo en el que había una persona muerta con una nota. En esa nota ponía sobrevivir, salvación, habitos. Seguía mi camino como siempre, hasta que un día me encontré con un inesperado templo. Decidí adentrarme a él y enfrente mía había un mapa enmarcado. Tomé el mapa, la ropa que había y decidí ir al lugar marcado. Tiempo después llegué al lugar y vi algo bajo el agua. Me adentré al mar y fui al lugar señalado del mapa. Vi un cofre a lo lejos, así que lo abrí. Dentro de él había un libro que nunca antes había visto. No me di cuenta de que me estaba quedando sin oxígeno. Ya no podía salir a la superficie porque iba a morir. Así que sin más opciones, decidí abrir el libro y... No me di cuenta de que me estaba quedando sin oxígeno. No me di cuenta de que me estaba quedando sin oxígeno. No me di cuenta de que me estaba quedando sin oxígeno. CC por Antarctica Films Argentina